Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad A ver Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel ¡A su nombre! Un grito de julio A ver, las palmas así A ver, vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha bendición Yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez ¡A su nombre! Él es el Rey de toda la Tierra ¡Vamos, dilo conmigo! ¡No hay otro como él! ¡Vamos, dilo conmigo! ¡Vamos, dilo conmigo! ¡Vamos, dilo conmigo! ¡Vamos, dilo conmigo! El que guía mis pasos ¿Qué extiende? El que extiende sus brazos ¡Díselo! El que adorce los cielos ¡Una vez más fuerte! ¡Vamos, dilo conmigo! El Señor es mi Rey Mi todo ¡Aleluya! El Señor es mi luz Mi Rey El que me hace vibrar El que me hace vibrar ¡Ven conmigo! El que guía mis pasos El que extiende sus brazos ¡Díselo! El creador de los cielos El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza ¡Denle la bienvenida! ¡Juan Carlos Hernández! ¡Alguien tiene gozo! ¡Juan Carlos Hernández! ¡Juan Carlos Hernández! ¡Juan Carlos Hernández! Cristo no está muerto ¡Juan Carlos Hernández! 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 En mis manos, en mis pies, en todo mi ser Él solo está muerto, Él está vivo Él solo está muerto, Él está vivo Él solo está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adórales Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Montrón Una explosión de victoria A lo que caras no hay mucha forma Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Ahora ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Un grito de humiló! ¡Y asumió! Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré ¡Ven conmigo! No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso, grandioso No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré No, no callaré No, no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Majestuoso, grandioso No, no callaré 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 Alguien quiere dar la bienvenida Al rey de reyes Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El rey está aquí Alguien la adora A saltar Amigos Uno, dos Y tres ¡Oh! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Con alegría de corazón Celebrando su poder Celebrando su poder Celebrando su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará ¿Dónde están los agradecidos? ¡Vamos a soltar! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Mi lamento Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, no callaré, celebraré Agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto ¡Oh! ¡Oh! ¡Todos arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien puede saltar Agradecido Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agradecido Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga amor a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo que es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como grita México Hoy te adoramos Hoy te cantamos A una voz decimos Santo, santo Dios Hoy nos unimos Hoy nos unimos Y nos rendimos Que tu reino venga amor a este lugar Padre nuestro eres santo Tú que habitas en lo alto Hoy venimos Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo que es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Ven, desciende y reina Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad Haremos en la tierra Como lo que es en el cielo Ven, desciende y reina Solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes Asombroso Asombroso Incomparable Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado Y en el cielo Y en el cielo ¿Cómo en el cielo? No 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 Poderoso Poderoso Invencible Eres increíble, todo poderoso y grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo exaltado estás Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo grita Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble No existe nuestro indio Cristo, eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Cuando tienen un Dios increíble aquí Su palabra dice Así como es su nombre Que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble Le va a alabar de una manera increíble esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien Y dígale vamos a exaltar Con todas las fuerzas Al Dios increíble Desde México Para todas las naciones Uno Dos Y tres Se ríe Tómele la mano a alguien Alguien dice amén Alguien dice amén Eres increíble Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres libre Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo y Santa no estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble ¡Que alguien grite! ¿Dónde están los alegres esta noche? Gozo en lugar de luto Su alegría y amor cambió mi dolor Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría y una nueva canción La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza ¡Grita! Gozo en lugar de luto Su alegría y amor cambió mi dolor Su sangre me ha lavado Mis culpas ha quitado Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad y me transformó Perdido y fui encontrado Me vistió de alegría y una nueva canción La alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza ¡Vamos, metales! Todos, todos, arriba ¡Alguien puede saltar! La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza ¡Oh! ¡Oh! ¡ sprite! ¡ positiva ¡oh! ¡idades! ¡ Надо ¡세� Te levantaste con poder León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Un grito de guerra Te levantaste con poder León de la tribu de Judá León de la tribu de Judá Hombre de guerra el gran yo soy Declare lo fuerte Tus enemigos están bajo tus pies México Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey vencedor Cristo Rey vencedor Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Vencedor 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 Cristo Rey vencedor 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 Cristo Rey vencedor Vencedor Vencedor, Cristo Rey Vencedor Vencedor, vencedor Cristo Rey Vencedor ¿Cuántos vencedores hay esta noche? Dígalo Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Cristo Rey Vencedor Cristo Rey Vencedor Tu victoria es mi victoria Cristo, Cristo Prepárate En el cielo hay fiesta En la tierra también hay fiesta Cristo Rey Vencedor Vicente de enseño Tu victoria es mi victoria Gracias por ver el video 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 A tus pies No hay lugar Más alto